¡Vámonos para los cabos! ¡Vámonos para los cabos! ¡Vámonos para los cabos! ¡Costación tropical! California, mujer indolente Es tu cielo tan ardiente Y tu cielo Me cunda y sensual Bañada por la ola rumorosa ¡Vámonos para los cabos! ¡Vámonos para los cabos! ¡Vámonos para los cabos! ¡Vámonos para los cabos!